DJ Alan En torno a mesas digitales, DJ Alan En torno a mesas digitales, DJ Alan Diancar, Diancar, Diancar Diancar, Diancar, Diancar Diancar, Diancar 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 ¡Suscríbete al canal! DJ Allen I don't know what it is to find Looking out for all those hidden signs Never wanted a lonely time Too bad I can't reach your mind I don't know what it is to find 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto no es difícil, es muy fácil de bailar Hagan una fila, una fila y vamos ya Todos para abajo Todos para arriba Todos para arriba Todos una vuelta Todos una vuelta Ahora de reversa Ahora de reversa ¡Suscríbete al canal! 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 DJ Alan En torno a mesas digitales DJ Alan La discoteca mas joven Alan DJ DJ DJ